Yo aquí viendo Siendo como ya van dándole los últimos detalles al arbolito Ya estamos ya en un ambiente navideño Aunque el arbolito ya está decolorado, oxidado Y se nota el poco interés de las autoridades De echarle un poquito más de ganas a estas épocas Y es que mi pregunta aquí en todo esto es No se supone que festejamos el nacimiento de Jesús Ese es supuestamente el objetivo, ¿no? Pero yo lo que veo es que en estas épocas Lo único que nace es un nuevo hipócrita Tienes razón lo que dice Uno que decide ponerse una máscara Para unas diitas nomás Para darte un poquito de paz, alegría Para luego iniciar año nuevo Con la misma cara de siempre Yo no entiendo Y el año anterior hice un video como este Aquí mismo hice Ah, caray Eso sí me interesa Enfocándome en esa parte donde las personas nos hemos vuelto consumistas ¿Dónde queda lo espiritual? ¿Dónde queda esa... Esa fe... No lo sé, tú dime Esa creencia de saber que en estas fechas nació nuestro niño Jesús Aunque yo tengo una teoría muy diferente La mayoría cree que en estas fechas nació Pero si uno le echa un poquito más de estudio De todo esto en la Biblia Hay pocas o escasas coincidencias de que Jesús haya nacido en estas fechas Pero claro, ¿a ustedes qué les va a importar eso? ¿A ustedes les importa? Si son niños o adolescentes les importa recibir un regalo Porque a eso les acostumbraron A que tienen que estrenar ropa nueva Así la generación ha ido tergiversando el objetivo de estas fechas Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? A que intentemos rescatar un poquito más la parte espiritual Investiguemos Profundicemos un poquito más de esto Porque es importante dejar el buen concepto a nuestra juventud Al nuevo legado A la nueva generación Pregúntenle a ellos, ¿qué es Navidad? Para ellos Navidad es Regalos La cena Estrenar ropa nueva Estar con todas las chacaladas reunidas Todo el año pasan peleando Y a un día que disimolen Ya, con eso creen que han hecho lo máximo En realidad no Tampoco es cantar los villancicos Porque tengan en cuenta que Jesús nació un pesebre No nació en una mesa lujosa En un departamento, un restaurante Así, llena de gente Fue lo más humilde Porque Dios quiso demostrar la humildad Desde su hijo Entonces ustedes en qué momentos metieron las lucecitas Si no había ni luz en esas épocas ¿Y qué tiene que ver el árbol? Bueno Por un lado digo que el árbol no tiene nada que ver, ¿no? Pero eso no significa que me van a poner este árbol De colorado, viejos Y aquí está, al frente del municipio Echelen un poquito más de ganas A las cosas que hacen Ya si quieren Inspirar a otra cosa muy diferente Ah, no, bien ¿Qué hace ahí esa lata vieja todavía? ¿Ya cuántos años, señor alcalde? Eso es verdad Ya luego en su lista de actividades Va a poner que ha comprado Ay, no, ya No, no, ahorita no me voy a meter en eso Porque me voy a amargar la existencia Solamente era Una opinión humilde acerca de la Navidad Personalmente no voy a festejar Ni voy a hacer nada Creo que voy a estar de espectadora Viéndoles a ustedes y a sus familias Vamos, disimulan Quererse Creo que eso me distrae más que cualquier otra cosa Adiós Muy bien Excitante El amor es una magia